A todas las personas que me siguen a nivel mundial, agradecimiento total, muchísimas gracias por sus buenos deseos, por las buenas cosas que están haciendo por mí. Mi nombre es Francisco Javier Torre García, Brujo Pactado y Conjurado de Colombia y nuevamente los invito para que se suscriban a mi canal, para que visiten todas las redes sociales y se empapen de qué es lo que estoy haciendo para todos ustedes. Una vez más dirigiéndome a todos ustedes para que conozcan, para que sepan qué es lo que estoy haciendo para ustedes. Recuerde que ya es hora de que usted cambie su vida para siempre y si usted sufre es porque quiere. Aquí hay una persona que sabe el tema, que tiene conocimiento, experiencia y las ganas de cambiar su vida para siempre. Contácteme porque ya es hora de que usted cambie su vida para siempre y empápese de qué es lo que yo quiero lograr, porque usted necesita un cambio en su vida, usted necesita que yo haga algo por usted y ya es hora de que yo interceda por ello. Así que recuerde, aquí es lo único que me meto su imaginación y ya es hora de que se suscriba a mi canal, visite mis perfiles y sepa quién soy y qué es lo que quiero lograr para ustedes. Chau, chau.